Nosotros, por ejemplo, justamente en estos días, mirá que casualidad vos venías en una nota, estamos trabajando por, hemos tenido una inquietud de los vecinos que nos han venido a ver, justamente como nos reconocen que siempre estamos en la lucha de la defensa del bien común y de la gente y nos preocupamos por toda la temática de Salto, nos han venido a ver vecinos por distintas problemáticas que hay hoy en Salto y nosotros estamos tratando de llevarla adelante, hemos presentado nota en el Ejecutivo, en el Legislativo, y bueno, vamos a ver cómo se va resolviendo todo esto, pero tratando de ayudar a la gente. Y cuando digo que nos han venido a ver, te doy como los titulares, digamos, para saber de qué tema estamos hablando. Un tema importante es una cava muy profunda para extracción de tierra que hay allá por la calle Colón, esquina Mendoza, que han venido vecinos a manifestar su gran preocupación por el gran impacto ambiental y la degradación que produce eso dentro del núcleo urbano de la ciudad de Salto. Otro tema son las fotomultas estas que tenemos en las rutas provinciales cerca de los accesos a nuestra ciudad, donde aparentemente carecen de validez legal porque tienen algunas irregularidades de las cámaras que aparentemente no están homologadas por el INTI y sin embargo se vienen aplicando esas multas, se vienen haciendo, las hace la municipalidad, las ejecuta el Poder Judicial, o sea, el juzgado de falta. Ese otro tema que nos preocupa y bastante porque digamos que si se va a hacer que no se haga con un fin recaudatorio, sino que sea primero con un fin preventivo y segundo que esté bien hecho. Tenemos otro tema también por inquietud de muchos comerciantes de Salto, por estos camiones que están viniendo a nuestra plaza, digo a la plaza porque es como lugar emblemático donde los camiones siempre estuvieron vendiendo mercadería, que en su momento respondían a un programa nacional, programa que ya no existe, ni nacional ni provincial, pero aparentemente hasta donde sabemos no hay ningún marco jurídico, ningún marco legal que esté regulando esa venta de mercadería en la plaza, sin controles grumatológicos como correspondería, donde se enganchan de la luz de la plaza, y con todo el perjuicio económico que le ocasiona al comercio local por esa competencia desleal que tiene el comercio local, comercio que está pagando sus tasas municipales muy elevadas y donde la venta hoy día sabemos que es muy difícil por la situación económica que estamos viviendo y la cual no podemos negar. Y el otro punto justamente es el tema de la última fiscal impositiva que se aprobó, donde si bien se acordó un 35% de aumento para el ABL y la de red vial que pagan los ruralistas, la tasa de seguridad y higiene, hemos descubierto ahora cuando nos empezaron a llegar las boletas de la municipalidad para pagar la tasa de seguridad y higiene, de que hay aumentos de hasta un 2.000% en la tasa. En algunos casos un 1.200, en algunos casos un 500, en otros casos un 2.000%. Porque esa tasa de seguridad y higiene que el año pasado se pagaba bimestralmente, este año se paga mensualmente, lo que implica ya automáticamente un 100% de aumento, porque si el año pasado eran 6 cuotas y ahora tenemos 12, cualquier tasa municipal, cualquier importe, aunque no lo hayan aumentado, automáticamente se convierte en un 100% de aumento porque pasa a ser de 6 cuotas a 12. Pero no obstante, le han puesto mínimo a muchos usos de donde los aumentos han sido de hasta un 1.000%. ¿Me explico? Donde se pagaba 100 pesos, ahora se paga 1.000 por mes. Antes eran 100 pesos bimestrales y ahora son 100 pesos por mes. Entonces es un disparate absoluto que no tiene ninguna razón de ser para semejante aumento. Lo hemos descubierto los comerciantes, entre los cuales me incluyo, al haber recibido las boletas. Pero bueno, es un tema que se tendrá que discutir en el Consejo Liberante de nuevo y me parece que debería reabrirse esa discusión en el Consejo Liberante y rever esos montos porque son disparatados. ¿Tienen pensado hacer encuentros, reuniones, plenarios alrededor de todos estos temas? Sí, bueno, referido a estos temas específicos que estoy hablando, hemos tenido una charla justamente anoche con los concejales para ponernos, los concejales del bloque de Cambiemos a través del cual nos gustaría impulsar todos estos temas. O sea, lo estamos haciendo evidentemente para que ellos lo desarrollen en el Consejo. Ha habido un plenario la semana pasada del espacio de Cambiemos y la idea es regularmente, una vez por mes, reunirnos en el espacio de Cambiemos todos los partidos en forma conjunta para discutir los temas que se han referido a nuestro espacio y sobre todo a nuestra ciudad.